De acuerdo a la Secretaría de Turismo Federal, no habrá más recursos para los 121 pueblos mágicos del país, por lo que los seis pueblos mágicos con los que cuenta el Estado perdonará el financiamiento para el siguiente año. Al respecto, el titular de la Sectur, Miguel Torruco, señaló que el gobierno federal buscará que las entidades y municipios inviertan en su propia infraestructura y promoción de pro de mágico. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, realizó el anuncio de la reapertura de la Escuela Normal Luis Villarreal en Meche, así como la construcción de 100 universidades más, como parte del programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. En su mensaje, Fayad Meneses mencionó que Hidalgo siempre va a respaldar las acciones en favor de la educación y destacó que la entidad es un modelo exitoso en acciones educativas. Por su parte, el presidente de la República hizo un reconocimiento muy sentido al gobernador Omar Fayad por su acompañamiento y por su sensibilidad política. Gracias. Gracias. Gracias.